Hola artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Para esta ocasión les traigo un video en el cual hice un dibujo en honor al cantante Hyun Jung Por solicitud de una suscriptora llamada María Camilo López Y bueno, un saludo para ti María y empecemos con el video Y bueno, un saludo para ti María Camilo López Y bueno, un saludo para ti María Camilo López Do you confident de una derecha Wonderful, I'm sorry All night girl Y bueno, no, 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 no No, 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 no. Tanto Ricardo López Oh, no, 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 no' Nolco wszyscy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no tidak ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O petición para un próximo dibujo Y bueno, me despido sin más que agregar Yo soy Alexis Juspe y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!